Hola, bienvenidos a una emisión más de Fil de Bolsillo. Hoy les voy a hablar de un escritor que me recomendó mi hija de 14 años, quien generosamente me prestó una compilación de sus libros, no sin antes advertirme que era su autor favorito hasta ahora. Y después de leerlo, entiendo su entusiasmo. Se trata del israelí Edgar Keret, quien ha visitado la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en repetidas ocasiones, porque cuenta con un gran número de seguidores en nuestro país, mayoritariamente adolescentes. Su género dominante es el cuento corto, narraciones que van de tres a siete páginas, con una escritura sencilla y limpia, muy cercana a la narrativa audiovisual. No es coincidencia que Keret sea cineasta, guionista de televisión e historieta y profesor de cine en la Universidad de Tel Aviv. Algunos críticos se extrañan que siendo israelí no hable del conflicto palestino o adopte una voz sobre el sionismo, pero Keret prefiere echar a volar la imaginación hacia lo fantástico y tocar inquietudes cotidianas que todo ser humano podemos experimentar, lo que explica su éxito tanto dentro como fuera de su país. Sus narraciones breves pueden ser tiernas, a veces mordaces y divertidas, y muchas otras se inclinan por el absurdo, el humor negro y el surrealismo. Sus personajes son diversos, ancianos, alcancías, conductores de autobús o suicidas, pero en lo personal, los cuentos narrados desde el punto de vista de niños me parecen los más interesantes y sobrecogedores. Como todo buen cineasta, recoge los elementos del imaginario colectivo como héroes, demonios o ángeles caídos. En cuanto a su experiencia audiovisual, ha colaborado en numerosos guiones para televisión y cine. El primer largometraje que dirigió se titula Malca, Corazón Rojo y obtuvo el premio de la Academia de Cine Israelí y ganó el Festival Internacional de Academias de Cine en Munich, Alemania. Pero su mayor triunfo fue por su película Medusas, que ganó el premio Cámara de Oro a la Mejor Ópera Prima en el Festival de Cález. Edgar Keret ha publicado cuatro libros de cuentos, tres historietas y una novela, todos best-seller en Israel. Al castellano se han traducido la compilación de cuentos El conductor del autobús que quiso ser Dios por la editorial Emek, solo para Buenos Aires y Barcelona. En España, La chica sobre la nevera por la editorial Ciruela. Y en México se encuentran Extrañando Kissinger, Pizzería Kamikaze, Tuberías, De repente un toquido en la puerta y Un hombre sin cabeza, todos por la editorial El Sexto Piso. De sus libros para niños, el Fondo de Cultura Económica ha publicado Papá escapó con el circo y Una noche sin nuna. Yo les recomiendo leer a Edgar Keret y a que visiten la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para que se hagan de la colección completa de sus libros traducidos al español. Soy Elena Castillo, muchas gracias por su atención y los invito a que me acompañen la próxima semana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!